Supongo que esta es una de las razones por las que Vox va a llevar al gobierno a los tribunales por la gestión del coronavirus. Don Santiago Abascal, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Don Javier, ¿cómo está? ¿La salud bien, lo primero? Bueno, yo también, yo también. Por suerte ya lo he pasado, además, completamente asintomático. Me alegro muchísimo. Bueno, el anuncio es ese de que Vox lleva al gobierno a los tribunales. Inevitablemente les van a reprochar deslealtad, derrotismo, bombardeo, la quinta columna, todas estas cosas que están soltando en esta especie de guerra ficticia en la que no se ha vuelto el discurso oficial. Así que yo quería preguntarle dos cosas. Uno, ¿cuáles son las razones concretas de llevar al gobierno ante los tribunales? Y dos, ¿cómo precaverse contra el San Benito y la Coroza que les van a poner? Bueno, en primer lugar, veo que son ustedes buenos periodistas y van por delante de la noticia. Vox está estudiando en estos momentos las responsabilidades penales en las que ha podido incurrir el gobierno y elaborando distintas querellas que podrían presentarse en los tribunales. Por cierto, pronto presentaremos también alguna en relación con Torra, porque está entorpeciendo directamente la labor de las Fuerzas Armadas y está costando la vida a muchos catalanes. Pero esas querellas que todavía no se han presentado y que están en estudio. ¿Por qué? Porque entendemos que la inacción del gobierno a la hora de dar una respuesta a la crisis, por razones fundamentalmente ideológicas, la ocultación de información que el gobierno tenía sobre los focos del contagio en Madrid ya en la mediodía del 8 de marzo, supone una brutal negligencia que ha costado vidas. Esa es nuestra interpretación y por lo tanto estamos estudiando los tipos penales en los que podría haber incurrido el gobierno. No sé si es descender mucho el detalle jurídico, imagino que no es procedente en este momento tan preliminar, pero lo que se está barajando es que hay dos opciones, digamos, o la penal o la patrimonial. La penal que sería complicada desde el punto de vista del puro proceso, y por el contrario la patrimonial que parece más objetiva y concreta, porque hay personas concretas que han sido víctimas de este proceso, pero claro, ¿cuya responsabilidad no asume el político culpable, sino el Estado como administración? Bueno, están estudiando en estos momentos nuestros juristas y por eso he dicho que van ustedes adelantándose a la noticia y que son querellas que no están presentadas. Por ello no estoy en condiciones de adelantar más detalles, porque además provocaría un debate antes de que se presenten. Claro, si en realidad no es que vayamos adelantados. O sea, todo esto es una forma de tirarle a usted de la lengua a ver si canta, pero ya veo que está bien arrojado ahí al asunto. Julio Ariza pregunta. Pues yo le voy a devolver el piropo. Ustedes también como políticos se anticipan. Fíjese que en el 2018 ustedes en las 100 medidas para la España viva ya planteaban, por ejemplo, una cuota de 0 euros para los autónomos si los ingresos no llegaban al salario mínimo interprofesional. Una cuota progresiva desde los 50 euros en función de los ingresos de los autónomos. La bonificación del 100% de la cuota mientras el trabajador por cuenta propia esté de baja. Y como esta medida, en el 2018 ustedes ya se habían anticipado a todo lo que ahora están pidiendo el colectivo de autónomos, pero a ustedes lamentablemente no les han hecho caso. Quiero preguntarle también después de esto sobre la mordaza que están ejerciendo los medios porque ustedes llegan en las redes sociales cada vez que interviene usted en el Congreso de los Diputados. Son millones de personas las que quieren y se interesan por ver lo que usted ha dicho en ese hemiciclo y sin embargo las televisiones no tienen el mismo interés. Parecería que deberían tenerlo si fueran realmente democráticas y representativas, ¿no? Bueno, por ser justo diremos que las grandes televisiones, fundamentalmente las televisiones del duopolio, porque efectivamente hay otro tipo de medios, como este medio que representan ustedes, que es un medio libre, y tenemos voz y le agradecemos mucho. Pero lo cierto es que son las grandes televisiones, las de los poderosos, las que en estos momentos no se están silenciando por completo, pero diré más, no solo están silenciando la propuesta de Vox, sino que incluso están silenciando las propuestas y las declaraciones del principal partido de la oposición, del Partido Popular, y no me corresponde a mí defenderles a ellos, que es algo que seguro que pueden hacer bien, pero lo cierto es que está siendo así. En estos momentos el gobierno ha conseguido comprar las televisiones y lo ha hecho además con el mismo dinero que confisca a los autónomos y a las pymes a las que no les permite trabajar por decreto. Estamos en una situación, yo creo que verdaderamente excepcional y muy preocupante para las libertades en España. Y no contentos con eso, como saben que las redes sociales, tanto el Facebook, el Twitter, como el Instagram o el WhatsApp, se están convirtiendo en estos momentos en los canales de comunicación de millones de españoles, también están viendo cuál es el modo en el que intervienen en esas redes sociales para limitar los contenidos que pueden compartir los españoles. Nosotros estamos realmente preocupados, porque esta crisis no solo está suponiendo, desde un punto de vista sanitario, una catástrofe que ha costado la vida de españoles con nombres y apellidos, muchos de los cuales no habrían muerto si las instituciones se hubieran anticipado y hubiesen actuado correctamente, y está suponiendo también, y eso lo veremos probablemente en los próximos meses, desde un punto de vista económico, un auténtico desastre. En el gobierno me temo que va a conseguir que España no solo sea el país que tiene el récord en cuanto al número de muertes por habitante por coronavirus, sino que probablemente vamos a tener el récord también en cuanto al número de parados que va a provocar la gestión económica del gobierno. Y además hay otra consecuencia, que es la política. Yo creo que la acción del gobierno está encaminándose hacia el recorte de las libertades, hacia el ninguneo del Parlamento, que es lo que hemos estado viendo durante estas pasadas semanas. Lo decimos porque el gobierno ha querido sustituir el Parlamento con una serie de conversaciones telefónicas con los líderes de la oposición. Yo no descolgué el teléfono en la última ocasión para hablar con el presidente del gobierno, le respondí con una carta para explicar por qué creía que no debía tener esa conversación, pero era fundamentalmente por qué un diputado, y sobre todo el diputado que representa al tercer partido de España, no tiene que hablar con el presidente del gobierno por teléfono, tiene que hablar en la tribuna de oradores del Congreso, y eso era algo que se nos estaba hurtando en esos momentos. De ese asunto específicamente quería yo preguntarle después, pero antes, Román Zendoya, quería hacer una pregunta concreta. Son dos horas, Santiago, buenas noches. Muy buenas noches, Román. La primera es, las televisiones privadas, las grandes, utilizan el espacio radioeléctrico español, que es un espacio de todos. Si tomarán algún tipo de iniciativa legal para acotar cómo se debe de utilizar eso y no la manipulación que se puede estar haciendo, con dinero de todos y en un espacio de todos. Y la segunda, a ustedes, a Vox le acusan enormemente de la utilización de bots y troles en las redes sociales. ¿Propondrían en algún caso el que los españoles que quieran tener una cuenta en las redes sociales con plena libertad de expresión, lo que tenían que hacer era hacerlo con sus nombres y apellidos y un DNI detrás, para que cada uno fuera responsable de lo que dice, y así evitar esta especulación de lo que hace la izquierda, que lo acusan a todos los demás? Bueno, en relación con el espacio radioeléctrico, es evidente que se están utilizando decisiones políticas y dinero público para que solo sea de unos pocos, y eso al final tiene consecuencias políticas, sobre el ejercicio de la libertad y sobre el pluralismo político. Por lo tanto, eso hay que revisarlo por completo para recuperar la libertad y que en España el pluralismo sea respetado por las grandes televisiones. En cuanto a dificultar de alguna manera el acceso de los españoles a las redes sociales, exigiendo el fin del anonimato, pues francamente, teniendo en cuenta el déficit de libertades al que algunos quieren llevar, me temo que solo serviría para que cada vez menos gente se atrebiese a hablar. No creo en estos momentos que sea una iniciativa adecuada. Porque de todas formas la policía puede perfectamente indagar e investigar a quienes cometen delitos escondidos detrás de las redes sociales. Ciertamente. Santiago, es que era una pregunta, vamos a ver. Algo que sorprende enormemente en la atmósfera política española presente es que al gobierno quien le ha estado apoyando ha sido la oposición a la que el gobierno insulta cada vez que le pide apoyo. Ha sido una cosa muy difícil de entender, digamos, rectificación de este escenario, en la semana pasada porque Vox no votó, o mejor dicho, puso su propia alternativa para votar, pero la atmósfera sí que ha venido siendo esa. Y al ciudadano común le llama mucho la atención porque no lo entiende. Es decir, a ustedes se les ve juntos, quieran o no, se lleven bien o se lleven mal, en el Congreso de los Diputados y tal y que cual. ¿A usted cuántas veces le ha llamado el presidente del gobierno u otro miembro del gobierno desde que empezó esta catástrofe? En dos ocasiones, pero no solo desde que empezó esta catástrofe, sino que yo no había tenido interlocución con el presidente del gobierno ni siquiera cuando estaba en funciones, desde el mes de abril. El presidente del gobierno, el gobierno en su conjunto y el Partido Socialista específicamente, y por supuesto Podemos, se han dedicado a la estigmatización de Vox, se han dedicado, concretamente Podemos, a organizar manifestaciones cuando ha habido resultados electorales contrarios a su voluntad, como ocurrió en Andalucía. Han permitido todo tipo de escraches hacia nosotros. Es decir, no había interlocución. Con motivo de la crisis del coronavirus, el gobierno estimó que tenía que recuperar la interlocución con la tercera fuerza política de España. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Que lo ha hecho únicamente por intereses espurios, de alguna manera por hacer que todos compartiéramos la responsabilidad de las decisiones políticas equivocadas que se han tomado en esta crisis. Es decir, no se ha hecho con intención patriótica, sino únicamente como un acto de cara a la galería y a través de unas conversaciones telefónicas en las que yo no he sentido la sinceridad del presidente del gobierno. Y eso es muy importante. He recibido informaciones que diré que son medias verdades o en algunos casos directamente alguna mentira. Ahí es donde yo quería ir. Es decir, ¿se puede saber qué es lo que le dijo a usted Pedro Sánchez? Porque esto no son las deliberaciones del Consejo de Ministros sobre las que se jura guardar secreto. Esto es otra cosa. Y lo que hemos visto es que todos, no solo usted, también Pablo Casado, bueno, hay hasta orgullo de lo que se han quejado, es de que les engaña todo el tiempo. O sea, que les cuente unas cosas que luego no son. Bueno, yo lo que puedo decir es que no me va a engañar más veces. Pero permíteme que no desvele las conversaciones privadas, pero lo que tengo que decir es que el presidente del gobierno me ha dado datos que eran completamente erróneos, me ha dicho cosas que iban a ocurrir que no han ocurrido y o bien lo ha hecho de manera deliberada o bien porque el presidente del gobierno carece de información suficiente y por lo tanto de competencia para combatir esta crisis. Yo sé que a esta pregunta no le corresponde contestarla a usted, pero como usted conoce bien el partido... No, ahora va, conozco bien el partido del que vamos a hablar, sí que creo que la opinión es relevante. ¿Es usted capaz de ponerse en los zapatos de Pablo Casado en este momento? Porque lo que hizo la semana pasada fue muy difícil de explicar. Es decir, vienes aquí, me insultas, a pesar de eso yo te doy mi voto, es verdad que no para todo, pero sí para una parte, mientras él por un trozo con Ciudadanos pacta no sé qué, y a Pablo Casado se le pone una cara como de peritente eterno. ¿Por qué? Bueno, pues la verdad es que lo tendría que explicar ellos, pero efectivamente no me gustaría estar en la piel de Pablo Casado recibiendo ese tipo de insultos, que no solo lo recibe el señor Casado, sino que yo creo que lo reciben los españoles a los que representa y a la vez viéndose obligado a apoyar a un gobierno que actúa con deslealtad hacia la oposición y que está actuando de manera catastrófica en el combate del coronavirus. Y yo creo que con unas consecuencias económicas terribles, porque en estos momentos lo que muchos españoles temen es que va a acabar siendo peor el remedio que la enfermedad por las decisiones que está tomando el gobierno. Ya es discutible el número de españoles muertos, según los datos que hemos pedido leer la pasada semana, por lo que dijo el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, que indicaba que podían incluso ser el triple de los que se estaban publicando. Eso es algo que acabaremos sabiendo, fundamentalmente por las estadísticas de los muertos durante los primeros meses del año pasado y del año anterior y por las medidas que existan, por lo tanto sabremos en qué medida se ha producido un desfase en los fallecidos. Y bueno, yo creo que eso es algo de lo más grave que está pasando en estos momentos. Yo le sacaba el tema del PP porque la pregunta tenía, por así decir, una recontrapregunta y luego le dejo la palabra a Julio Ariza, que está aquí, que quiere meter cosas también, como es lógico. Y la recontrapregunta era la siguiente, es que en estas circunstancias y conociendo los hechos objetivos que hemos conocido en los últimos 15-20 días, se echa de menos que la oposición actúe globalmente como oposición, porque no solo hemos oído a Vox criticar globalmente la gestión del Ejecutivo, el PP también lo ha hecho, el PNV también lo ha hecho, quiero decir, incluso gente del propio PSOE lo ha hecho también. Hay razones subjetivas, no ideológicas, para mantener una línea de oposición abierta sobre cuestiones concretas de gestión, ya no hablamos de ideologías ni de nada, ¿no? Pero parece que tal acuerdo entre la oposición en algún punto naufraga. Bueno, desde luego, y más si mencionamos al Partido Nacionalista Vasco, con el que evidentemente no va a haber ningún tipo de acuerdo, el Partido Nacionalista Vasco no tiene ningún interés en la viabilidad del proyecto común de España y por lo tanto no puede ser un aliado, ni siquiera para combatir la política desastrosa de Pedro Sánchez. En cuanto a que el Partido Popular y Vox hayan podido decir cosas parecidas en la tribuna, pero luego voten de manera diferente, pues yo tengo que decir que nosotros hemos votado de manera coherente y que es el Partido Popular el que tiene que explicar esa disparidad entre las palabras que defienden en la tribuna y el voto que finalmente le dan a Pedro Sánchez. Y luego además estamos haciendo propuestas que son pues esencialmente distintas. Nosotros estamos escuchando al gobierno hablar de la reconstrucción y lo que no queremos es que se dé por asumida la destrucción del tejido productivo en España. Por eso hemos hecho una propuesta que no habríamos hecho en circunstancias normales, pero entendemos que la tragedia que estamos viviendo en algunos aspectos se puede equiparar a una tragedia bélica y que lo más importante en estos momentos es hacer que el tejido productivo pueda sobrevivir a la crisis. Y creemos que es el Estado el que en estos momentos tiene que asumir los salarios de todos los empleados, no públicos, por supuesto, esos ya los asumen, y tiene que asumir también las retribuciones de los autónomos y de todos aquellos españoles a los que no está permitiendo trabajar. Y no solo eso, sino que tiene que dar un plus a quienes están trabajando en primera línea, jugándose su salud y su vida, combatiendo el coronavirus en el ámbito sanitario, en el ámbito policial, de la seguridad, del transporte, en muchos lugares donde hay españoles que están trabajando mientras los demás estamos confinados en casa. Nosotros hemos cifrado en 80.000 millones de euros el coste que eso tendría durante tres meses y es mucho menos de lo que, sin ninguna duda, el Gobierno ha anunciado que se va a gastar y encima no va a conseguir resolver la situación ni evitar la destrucción del tejido productivo. Es decir, nosotros lo que planteamos es que tenemos que afrontar esta crisis como si se tratase de una larga noche en la que el trabajador, el autónomo, baja la persiana de su negocio, pero cuando vuelve a abrir su negocio, el negocio puede seguir en marcha y tiene los mismos empleados. Creemos que eso es lo principal que tiene que hacer el Gobierno, pero sabemos que este Gobierno está absolutamente incapacitado para hacerlo y por eso hemos pedido su dimisión, pero que antes de irse paguen las nóminas y las retribuciones de los españoles y que el Gobierno sea sustituido por un Gobierno de emergencia nacional. Y además hemos dicho expresamente que ese Gobierno de emergencia nacional podría tener el apoyo, y digo el apoyo, no ser integrado, el apoyo de las tres principales fuerzas políticas de España que representan un 75% del Congreso. Creemos que sería el modo lícito, decente y unitario de salir de una crisis de esta naturaleza, pero creo que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están absolutamente incapacitados para sacarnos en estos momentos de la crisis. Julio Ariza. Se lo pregunto de tal manera que me lo pueda contestar fácilmente, porque no estoy yo aquí para ponerle ningún aprieto. Don Santiago, ¿se les ha pasado por la cabeza o descartan completamente la presentación de una moción de censura? Bueno, ha habido quien nos lo ha planteado y no lo hemos descartado completamente, pero lo cierto es que sería una moción de censura puramente simbólica de cara a la galería. En estos momentos no podemos hacer creados españoles y una moción de censura tiene alguna viabilidad para obtener un triunfo, salvo que quedase algún atisbo de patriotismo en algunos de los diputados del Partido Socialista. Pero es imposible pensar en estos momentos que el Partido Popular y Vox y Ciudadanos junto con algunos grupos separatistas vayan a poder votar una moción de censura de manera conjunta contra el actual presidente del gobierno. Por eso hemos dicho que el gobierno debería dimitir y ser sustituido por un gobierno de emergencia nacional apoyado por el Partido Socialista, por el Partido Popular e incluso por Vox. El primer ministro italiano, Conte, ha planteado y de hecho yo creo que ya ha confirmado al CEO, el gran jefe de Vodafone en Italia, un estupendo gestor, como el hombre para la reconstrucción de todo el entramado económico, financiero, empresarial de Italia. ¿Ustedes concebirían una solución así en España? La contratación, vamos, de hecho, el fichaje de alguien que de verdad pueda organizar la reconstrucción de toda la debacle económica que vamos a sufrir. Bueno, de hecho, cuando planteamos la iniciativa de la sustitución del actual gobierno por un gobierno de emergencia nacional, planteamos que este estuviese formado por personas que probablemente se hubiesen retirado de la política o que no tuvieran nada que ver con ella y que no estuviesen pensando en las siguientes elecciones, sino únicamente en prestar un servicio temporal a la patria. Román Zandoya. Don Santiago, hay una cosa fundamental para que pueda tener viabilidad esta legislatura y este año de Congreso, que son los presupuestos generales del Estado. Viendo el ambiente que hay en el que los que le apoyaron en la investidura como Escarga Republicana o el PNV se abstienen o votan o no en algunas cosas, Bildu, la parte de todos los grupúsculos de la izquierda, ¿usted cree que es posible y con las circunstancias económicas que Pedro Sánchez saque adelante los presupuestos generales del Estado? Bueno, yo creo que hay que pensar en la auténtica maldad y mala intención en relación con el proyecto común de España que tienen todos los grupos separatistas. Y si les parece que sostener al presidente del gobierno más débil e incompetente de nuestra democracia en el poder es malo para España, no tengo ninguna duda de que lo harán. Es seguramente a lo que nos encaminamos, ¿verdad? En fin, Santiago Abascal, pues nada, muchísimas gracias a cuidarse, en fin. Bueno, y que el miércoles hay sesión de control. Y que el miércoles efectivamente hay sesión de control. ¿Cuántos van a ir? Pues todavía no sé cuántos vamos a ir, supongo que el número será parecido, pero bueno, a mí no me corresponde preguntar al presidente del gobierno en esta ocasión, que es una de las cosas sorprendentes de la actividad parlamentaria, según la cual el primer partido de la oposición puede interpelar al presidente del gobierno en todas las sesiones y sin embargo Vox, que tiene 52 diputados al lado de los 80 y tantos del Partido Popular, puede preguntar su líder únicamente cada tres plenos. Eso es verdaderamente llamativo y desproporcionado y yo creo que de alguna manera ataca la pluralidad política en España. Santiago Abascal, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y hablaremos después de la sesión del miércoles a ver qué es lo que da de sí la cosa. Será un placer. Y le vamos a pedir que venga aquí físicamente. Están todos sanos, será un placer también acompañarte. Aquí estamos todos sanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias Santiago Abascal, muy buenas noches. Muy buenas noches. Santiago Abascal, presidente de Vox, para contarnos lo que ven y cómo lo están. Tengo un mensaje de un espectador muy crítico contigo, Román. ¿Por qué has atacado a Girón de Velasco? ¿Qué tiene que ver Girón en todo? ¿Cómo has mencionado al sindicato y tal? Sí, el sindicato vertical, sí, vamos a ver, es por la memoria histórica. Es que no sabemos lo que eran los sindicatos verticales y el ministro de trabajo es que nosotros tocan de oído. Al final lo que dicen estos espectadores es que los sindicatos eran lo que eran. Estos son horizontales, que es peor. Estos son sobrecogedores, que es mucho peor. Por eso ya los llaman sindicatos dinásticos, porque eso es de Pablo Castellano, los partidos dinásticos. Sí, son los que cogen sobres. Nos vamos a marchar dentro de un instante a hablar de los autónomos. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, aquí en general todo el mundo se siente abandonado y con razón. Pero los autónomos de forma particular, sobre todo porque cuando anuncias medidas que les van a beneficiar y en la práctica esas medidas se traducen en absolutamente nada, pues escuece más, escuece más que si no les anuncias bondades. Y la situación ahora mismo es esa. Dicen que mañana el Consejo de Ministros va a aprobar medidas que benefician tanto a pequeñas y medianas empresas como a autónomos. Medidas sobre todo en materia de aplazamiento tributario. O sea, no cree usted que va a dejar de pagar. No, pagar pagará. Faltaría más. Ellos no, pero usted sí. A pagar. Pero que le darán más tiempo. Bueno, eso lo veremos mañana. Pero lo que vamos a ver a la vuelta es lo que nos cuenta Lorenzo Amor, que es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos y que está teniendo un protagonismo en esta crisis muy notable al ser uno de los portavoces más cualificados, al menos ante los medios de comunicación, no sé si ante el gobierno, ¿verdad? Ante el sector tan importante de la economía española. Así que una mínima pausa para la publicidad y a la vuelta nos hacemos autónomos. Hasta ahora mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!